Te juro que intenté de mil maneras Borrarte para siempre de mi vida Nada me sirvió tocar madera Decir que ya por ti nada sentía Y tonta yo Te entregué mi corazón a manos llenas No me quise desatar de tus cadenas Que me abriste la jaula Y no quise volar Te juro que intenté de mil maneras Borrarte de mi mente y no he podido Hay veces que quisiera maldecirte Y cuando pienso en eso te bendigo Porque al mirarte han vuelto a renacer mis sentimientos Y yo que preguné a los cuatro vientos Que ya no quedaba nada de ti Y tonta yo Que te entregué mi corazón a manos llenas Que no me quise desatar de tus cadenas Que me abriste la jaula Y no quise volar ¡Que me abriste la jaula! ¡Que me abriste la jaula! Gracias.